Este es un avance de lo que tendremos en más noticias. Participa el gobernador y secretarios de despacho en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Realizan jornada itinerante del registro civil en colonias del puerto de Veracruz. Todo un éxito la carrera 5K realizada por Radiotelevisión de Veracruz, donde participaron más de 600 competidores. Todos los detalles a las 9 de la noche. Gracias por ver el video.